Tenemos acá un nuevo medio de comunicación presente, así que le damos las gracias por estar difundiendo la música, el arte, la cultura, la música popular, romántica, ranchera y todo. Oiga, sí, nosotros siempre hicimos que de Bolina, que de los artistas, son artistas chilenos, de verdad, son artistas chilenos. Y ahora tenemos la posibilidad de a través de las redes sociales poder comunicarnos, no solamente con Chile entero, sino que también a través del mundo. Así que ya a partir de ahora son artistas chilenos, independientemente del lugar que son, ¿cierto? Así es. Oiga, fíjense que así como les tocó a ellas, sí, les tocó a ellas, ahora les toca a ellos. Sí, no se vaya a enojar, señora. Sí, pues si usted ya disfrutó ya, ahora les toca a ellos. Sí, porque nuestro próximo invitado, invitada, es una gran artista. Me ha tocado presentarla en varias ocasiones en lugares distintos escenarios. Y ella dijo, yo quiero estar en Lontué, quiero disfrutar de esta fiesta también, entregar lo mejor de lo mío, que es la música, la música ranchera. Señoras y señores, vamos a dejar a una gran voz, a una gran belleza, aquí en este escenario, pero para eso ella necesita el cariño de todos ustedes. Pero aparte de eso, un aplauso fuerte para recibir a ella, a la voz inconfundible de Nathalie, Nathalie Andrea. Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están Lontué? ¿Cómo están Lontué y sus alrededores? ¿Y cómo están los dientes para allá? Que parece que para allá está caliente la cosa, oiga. Él se le nomás me chula cuando usted diga, mija. Uy, lo quiero ver bailar, vamos, vamos, sus cadenitas, ayúdenme, a ver, y esas bolmitas arriba, 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 a ver, cómo suena, y cómo suena, y cómo suena, y cómo suena, a ver, y empezamos suavecitos. ¡Suscríbete! Por esas cosas que tú haces conmigo, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que yo hacer el castigo de él, pues así lo has querido. Y cómo dice, ay, más bien, ay, cómo te ríes, cómo fue el caso, como las razas que yo he puesto en ti, con su mano que yo creí de ti. ¡Mira! 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 La verdad que hay entre 5 de mes oaky rice, aunque duro las puertas, ese no podemos hacer. ¡Como tu mujer! ¡Arriba, hey, mas bien! ¡ packet, hay más bien! ¡Vámonos hijos alrededores! Ahora sigo teniendo 6 Ahora sigo teniendo 6 7, 7, 7, 7 Ahora ya ven Esto me podría bajar Muy bien Querida luz Y que le engañarme Te engañar a tu mismo No importa si eres Por esas cosas que lo hacen conmigo Quiero evitar que de usted el castigo me iré ¿Por qué? Pues así lo has querido Ay, pues bien Ay, como te vives como fueras tú Por esas cosas que lo hacen conmigo Y que le engañarme conmigo Y que le engañarme conmigo Ay, mal hombre, mira, nomás conmigo Ay, ay, ay Siempre, pero linda Y si tú más haces Era para querer que se me quise Conmigo, no me vuelvas Como, como tu mujer Oigan, oigan, oigan Miren Miren que contención de veritas conocida por allí Y esto sigue 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 Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Hola, mi hermosa princesa ¿Cómo están los viajes de noche? ¿Cómo están los días, radioadores? Lo entueve, querido Lo entueve Oigan, aquí estamos ¿Hace frío? No Ustedes saben que lo mejor para el frío ¿Qué es lo que es? Ya, pero para qué tiene que decir eso Uigan Yo tengo una fiel convicción Hay que mojar el huerguero Tenemos sed Tenemos sed Hay que mojar el huerguero Y yo tengo algo que se llama Crack y se me ceja Y yo la mojo Eche pa' qué hermoso Ah, ah, ah Ahora tengo guarda-espar Escha Venga pa' acá, mijito Vamos a mandar un saludito A Manuel Barahora Que está de cumpleaños ¿Está ahora por ahí? ¿Dónde está? ¡Ay, mijito! Y dice que al final Le voy a cantar una canción Solo para usted mismo Pide permiso nomás Y yo le canto ¡Ay, señor! Y dice que soy serio Y le vi la mirada Es así Así me hizo ¡Ay, señor! Espérenme ahí ¡Ay, señor! Es que yo soy de los lados Ah, es de los lados ¿Cómo eso? Bueno Esa es de nada, mijito La ronda La va a cantar de pasito Ustedes saben que yo estoy viejita ya Tengo problemas En corazón ¡Oh, este cuesta diapete! ¿Qué tal? Esa es de nada, mija ¡Ándame ya lenta! ¡La pez, cabulga! ¡Esa es de nada, mija! Tú como yo Y se me curaría Ya, pero que me espera Ahí me va mi Manuel Barahona ¿Qué hoy va a ser para usted? ¿Le parece? Ya, bueno Y como les iba contando Hay que rellenar Hay que rellenar ¿Yo soy buena para rellenar? Les puedo contar unos secretos Por ahí unos tips Hoy día me costó llegar Pero estoy aquí Hoy día no tenía benzina para llenar No tenía eso Y para las cuentas enamoraron Yo le digo a él ¡Se lo digo! Él es mejor que a tu chingre que yo ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! El espacito no me acompaña ¿Qué? ¿Qué? Se ha perdido este vagón Ahora, sí me lo voy Y me regreso con que me lo ore Y por bueno, me llame Y tan poco más de flores Así se acaban todas Tus maldades y recciones De no más, más que los más Altenzimos con sus dedos Con las sueñas Que aunque tú tuvieras, tú y yo te debías faltar Hoy le digo que tal nada está muy en tu escuela Yo te respeto de tú, por amor de mí lo que te pasa de así Pero la mano es perdida de la mesa bien rico Y en mi corazón lo que eres perdido Y decirme porque tú, en mi lado te pones Yo te solo te necesito No quieras competir después de que eres un chiquito Eres preso en mi azul Y en donde quieras te lo vivo Y cuando quieras, y donde quieras Yo te lo presento igual Pa' que vea lo que me hizo Así me dejó, así Ay, ay, ay Arriba los papeles, arriba, arriba Because yo ya estaba con... Y sin cual No pasa que tú quieras Entre los ciegos besos, juntando sus cuentas Yo casi 3 años, mifiedo que bajo que el quielo preza Hoy le diré bonita la verdad Nunca la pueda En el cielo fue que tú No lo voy a salir con esta casa de su miedo Me llenando con la fe de la vida No me saliendo y no Y no me maturas cuando quieras de tu tiempo En el cielo fue que tú En el cielo fue que yo le digo lo que es el cielo No quieras pedirle pues te quedas de tu tiempo En el cielo fue que tú Y no te quieras de tu tiempo Y yo te lo sigo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perosa! ¡A la llena de vuelta! ¡Eh, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Este es de los míos? ¿Este es de los míos? ¿Mi compañero? un aplauso 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 uy que llero séganme la cosa y por qué esta se canta así dice abrirme la pinta la vieja muñeco dice aquí en la mesa de un rincón les pido por favor me llenen la botella no quiero estar sola allí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella porque quisiera que recuerde que no sufra el que me ha hecho un gran favor su adiós seguro estoy que se marechó pensando que yo lo quiero y se lo decimos al tiro al tiro al tiro mija yo fui campeona del amor y ahora el que perdí no debe de saberlo como dice en los amores hay derrotas por eso de las copas y me dijeron en buscar allá en la mesa de mi amor me lleno la botella y que no me lleno y lloran y puede que yo yo no me cierro yo no me cierro yo no me cierro yo no me cierro allá en la mesa del rincón yo voy a celebrar que nunca me ha llorado por el confiado que me hubié y aquello sin amor solo me regaló pero pa' qué yo no me cierro yo no me cierro yo no me cierro como mi corazón y lo dejé partir y nada más por no rogar y le hiciera tan fácil yo no me cierro yo no me cierro yo no me cierro a mí me gusta cantar a mí me gusta cantar a mí me gusta cantar cerquita del público porque como no veo bien me gusta mirar a cada uno de ustedes cuando estoy y también me gusta observar me gusta saber que estamos aquí yo soy la rancherita del pueblo mijo yo soy Natalie Andrea y a ella y a la empipada pélenme nomás pélenme yo soy así no me importa yo soy así y no voy a cambiar a los 40 cada vez me faltan 5 años ¿qué le pasó a la? ¿qué me pasó? hay que salir por bailar está haciendo la buena que ella quiere oye despedida bueno un poquito más dice perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos me he enamorado me he enamorado yo me enamoré perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo? hay como decirle que te amo si él me ha preguntado ¿y qué le dijeron ustedes? a ver y yo le dije que no mentirosa y yo le dije que no y soy honesta con él y contigo a él lo quiero ya a ti te he olvidado pero si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te esperes y ya no te esperes aún imposible ya no te hagas ni me hagas invasida yo ya no y tú bien sabes que no fue mi culpa y tú te fuiste sin decirme nada y a pesar que llores como nunca yo seguido te fui enamorada pero pero te fuiste y que me grisó ay no te dijiste y sin más de nada ¿por qué? ¿por qué? no sé ay pero fue así y así fue y arriba por arriba 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 porque hoy nos vamos a rechar nos vamos a rechar para que te haces llorar y que no te es ay como te quiero para que me haces me haces sufrir me haces sufrir que no ves ay que más no puedo y yo nunca nunca había llorado y me haces sufrir y me haces sufrir y yo nunca yo nunca nunca yo había tomado ay y me haces sufrir y por un amor Y que hoy yo me borraché, ¿por qué? Ay, por qué, ¿por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé vivir, ay, yo voy a empezar Al no saber de mí, que se faltan los que hoy tomé Y que hoy me borraché Ay, por qué me haces llorar y te burlas de mí, que se faltan los que hoy tomé Muy bien, Nathalie y Andrea, venga Andreita para acá Ahora me toca a mí para Andreita Sí, todo para allá nomás, y nada para el pueblo Venga para acá, Andreita Oiga, oiga, un aplauso fuerte para Nathalie y Andrea Que nos trajo acá la música ranchera, la música mexicana Ella les cantó a todos y cada uno de ustedes Oiga, Andreita, es posible que les deje con un temita más, pero especial ¿Sabes por qué? Dígame nomás Porque hoy tengo un amigo que está de cumpleaños y está disfrutando Nos está gozando hoy día Un saludo para Don Manuel Barahona Que me pidió un temita especial para él En este día Ahí está, Don Manuel, ¿a dónde está Don Manuel? Ah, allá está Don Manuel ¿Le cantamos o no le cantamos? ¿Qué es el público? Sí, pues hay que cantarle Señoras y señores Dejamos nuevamente en este escenario La presencia y la voz inconfundible de Nathalie Andrea Muchas gracias Ya vamos a ir a buscar entonces a Don Manuel ¿O lo traemos acá arriba? ¿A dónde? ¿Aquí arriba y abajo? Dígame usted, arriba y abajo ¿A dónde quiere? ¿Abajo? ¿O arriba? ¿Sin tocar, sí, ah? ¿Sin tocar? Yo nomás puedo, ¿sí o no? ¿Bajo? Ya, yo bajo entonces Nos faltó una silla Ay, déjeme la, déjeme la, déjeme la, déjeme Qué fácil se te hace a ti Que me olvides de ti Me lo pides Ay, cómo lograrlo Ay, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Tú vives Ay, mi corazón Mi corazón no debe engañar Y me lo prohibí Mi corazón, mi corazón Mi corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Yo sobrevivo Yo sobrevivo Aunque tú no me quieras Ay, corazón Yo le bailo Yo le bailo No sé ¿Cómo bailar conmigo? ¿Cómo la bailar conmigo? ¿Cómo la bailar conmigo? Me entiendo en mí la razón El que traiga así Para que me lastigues Ay, cómo es posible Ay, cómo es posible Ay, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Y aún sonríe Y aún sonríes Y corazón, corazón Y corazón duro Y como piedras que no sienten nada Como estinas que quedan clavadas Ay, mi corazón Mi corazón Mi corazón duro Y el quererte es mi vida y mi pena Yo sobrevivo Aunque tú no me quieras Al corazón Muchas gracias Muy buenas noches Eso es, un aplauso Muchas gracias A Natalia Andrea Que estuvo acá con nosotros En este escenario Cantándole a todos y cada uno de ustedes En este día especial Hoy sábado 30 de abril del año Dos mil veintidós Oigan, les recordamos que Tidel Molina Dirección de Desarrollo Local Y les invita para mañana Fíjense que a partir de las diez de la mañana Hasta las veintidós horas Están ahí los puestos Más de ochenta y dos puestos Acá en Lontué O más de ochenta puestos Acá en Lontué Ahí con feria artesanal Gastronomía Vestimenta En fin Lo que ustedes se Lo encuentran acá En la plaza de Lontué Más de ochenta puestos Y principalmente De Lontué Así que Además que todos los jueves A partir de las nueve de la mañana Ya hasta las trece horas Hay atención especial Con profesionales Si usted quiere hacer alguna consulta Cómo puede emprender Qué es lo que puede hacer Dónde puede llegar Usted llega acá A la delegación municipal De Lontué Y la van a atender Muy cordialmente Y aparte de que Mañana a partir de las diez De la mañana Hasta las veintidós horas Vamos a estar acompañándole A todos y cada uno de ustedes Luego a las dieciocho horas Comenzamos con el show Con artistas locales Que eso es lo más importante De toda la actividad En el nombre de Bernardo Guisada Ábalo le dice muchas gracias Buenas noches Y gracias por venir Chau chau